A ver, la verdad, yo llevo desarrollando software unos ocho años desde que acabé mis estudios y hace cuatro años me entró un poco de mi corcillo y dije, bueno, yo quiero meterlo en el mundo de las aplicaciones, yo creo que aquí es, yo trabajaba en Java, digamos, era un mundo de aplicaciones de escritorio, cosas mucho más, mucho más clásicas, y dije, yo creo que aquí esto ya está arrancando, aunque cuando me di cuenta ya era tarde, o algo tarde, digamos, de cuando empezó este mundillo, dije, quiero empezar en el tema de las aplicaciones, y lo tuve que hacer de forma autodidacta, porque en mi empresa no se trabajaban con este tipo de tecnologías, y lo que hice es empezar un poco a buscar formadores, y de repente di con un señor, que encima que le gustaba Star Wars, explicaba de puta madre, era Fernando, era en Abo, a un Abo Training, y hice el primer curso de iOS, y la verdad, dije, bueno, esto es a lo que me quiero dedicar, pasó un año, dejé mi trabajo, y me puse por mi cuenta a desarrollar aplicaciones, y bueno, hasta ahora, y la verdad, lo que quería es dar como un salto de calidad, dije, vale, los cursos están bien, llevo trabajando un tiempo en esto, me gusta, pero creo que hay que seguir avanzando continuamente, porque si no, digamos, te estancas, estamos en un mundo que es muy fácil acomodarse, y que empiecen a pasar los años, y la verdad, la mejor opción que encontré fue esta, y hasta la fecha estoy muy contento. Digamos, en la profesión de la informática, tener una base es necesaria, y yo creo que sí que es muy importante, es complicado a veces de la nada, si no te cuentan bien cuáles son las cosas, empezar a arrancar en el mundillo de la programación, y con el software, yo esa base, digamos, la tenía, pero ser experto en algo, sí que es complicado. Digamos, tú sabes un lenguaje y puedes meterte en 20 más, que más o menos vas a poder arrancar, pero ser un experto en una tecnología en concreto, y sobre todo formándose, digamos, todo el abanico que envuelve la movilidad, eso sí que era muy complicado hacerlo por mi cuenta, y la verdad es que esta es la solución. Yo intento seguir las clases, digamos, en directo, pero cuando no puedo por cualquier motivo, pues mira, te las ves el día siguiente, te las vuelves a repasar, tienes los vídeos grabados, y mira, con el material adicional, pues es fácil, es fácil de moverse. Desde el primer día, la verdad es que sí, a veces llevas trabajando un tiempo con algo, pero hasta que le dan una clave, dices, ostras, cómo no sabía yo que existía esto, o llevo haciendo esto de la forma que nos conecta, y es decir, bueno, ya está, y al día siguiente ya cogiendo mi código y cambiándolo directamente para coger las cosas, para coger las cosas nuevas, y es una forma también de practicar, yo no tengo la suerte de ir a trabajar en movilidad, pues la verdad es muy bien. Sobre todo me muevo en el mundo de startups, desarrollo tanto IOS como Android, mucho más IOS, pero bueno, casi todo son pequeñas empresas, empresas que están empezando a surgir, y aplicaciones llevadas por pequeños equipos, al final, pues suele ser una persona desarrollando IOS o dos, y Android otras tantas, y es un poquito hacer ideas, que en otros campos es muy complicado meterte en empresas clásicas, yo tengo la suerte de trabajar en muchas cosas, y de elegir lo que me gustaría acabar haciendo. Ahora, intento que Swift sea mi lenguaje favorito. Apple lo está poniendo muy difícil, y ya tuve esa conversación incluso con compañeros. Apple lo está tratando un poquito mal, creo que está abandonando un poco al sector de los desarrolladores, creo que Google ha pasado por la derecha a Apple en este plano, pero la verdad sí que como es con lo que más trabajo con IOS, me gusta, sé que esto va a ser un bache en el camino, y que hemos tenido eso, un par de baches sobre todo con Swift, pero nos vamos a acabar recuperando y todo va a tirar hacia el mundo. La verdad es que sí, yo hasta la fecha estoy a mitad de, bueno, yo creo que ni a mitad de Buscam, pero hasta la fecha estoy muy contento. Es decir, hay cosas que yo creo que se puede mejorar como en todo, pero la verdad es que cuando los alumnos estamos diciendo, oye, tenemos un problema, hay un problema con la laborática, hay un problema con una formación en concreto, se está respondiendo muy bien por vuestra parte. Entonces yo creo que eso es lo más importante. No solo que tengas la formación perfecta, porque nadie es perfecto, y entiendo que sobre todo por vuestra parte también lo tenéis difícil, porque una cosa buena para nosotros es que cada año, digamos, está adaptando las tecnologías que hay en el mercado, las que de verdad están mejor son las que se están metiendo en el Buscam. Y yo entiendo que eso como formador, o como, digamos, por vuestra parte, que tenéis que coger eso, adaptarlo, montar unas buenas clases, y encima transmitirlo rápido y a veces cambiarlo en escasos meses, yo creo que también es muy complicado. Por eso yo creo que la verdad es que está haciendo muy bien. ¿Recomendarlo? Yo lo recomendaría a mucha gente. Yo puedo hablar desde mi punto de vista. Me es complicado ahora mismo decir, vale, yo soy Bryce, no tengo ni idea de programar, no. La verdad es que llevo unos cuantos años y es difícil cambiar el chip. Mi punto de partida era, yo tengo una base y quiero mejorarla. Quiero que de verdad se me conozcan en este mundillo como alguien que es top de su sector. Para gente así que ya está trabajando y de verdad quiere cambiar y quiere sobre todo especializarse en el mundo del desarrollo móvil, yo creo que es perfecto.